De los temas inéditos, esto que dice el Blue Alese con favor Joven con mente y cerebro, mal trabajo, soy muy bueno El Freeway 94, miren que buenos recuerdos Hoy son los que navego en Rosarito, me la llevo Nacido allá con los gringos, de Villir, es los que prendo Dieciséis años y traigo con qué, soy de respeto y no me rajaré En el refuego muy morro empecé, por lo visto aquí me quedaré El Blue por apodo llevo, pues mi nombre se los debo Fuga para Sinaloa, una Yaguit, pa' agarrar vuelo Gracias le doy a mi madre, por la confianza brindarme Para el Cinco y con Pabladín, nunca bajo antes de dejarme Generando verde así me gusta a mí, puros de cien me ponen más feliz Soy muy tranquilo, no soy de pelear, porque la verdad soy de respetar San Judas cuida mi espalda, de esa gente falsa y rata Siempre pilas para el jale, no descuido, nunca hay fallas Saludos para el tío Jaime, gente fina de confianza Vamos juro pa' adelante, pues ahora nadie me atrasa En mi día no hay, todos hay que subir Varios buscan un mejor porvenir Las viejas besos me llegan a mí Y las disfruto, nunca tienen fin Mi padre es el Cora, muchas gracias quiero darle Siempre agradecido por lo que ha hecho pa' cuidarme Bacon, quieto y junior, nunca bajo antes de dejarme Pues para el trabajo somos finos, ya lo saben Hoy toca festejo porque coroné Para Tijuana hay que gastar papel En buenos carros también, ahí me ven Ya me despido porque hay que atender ¡Vieron!